Tantagoneros, arrancamos temporada y hoy vuela abajo con nosotros Juan Francisco Calero, consultor, empresario, presentador de diferentes programas de televisión del automóvil y como se define él, becario perpetuo. Bueno, pues soy Juan Francisco Calero y hoy estamos en las oficinas de Carbobo en España. Carbobo es un comparador de precios de automóviles nuevos y es donde trabajo, en las oficinas españolas de Carbobo. Sí, yo soy una persona muy inquieta desde pequeño y nada, después de una serie de vicisitudes profesionales en las que estuve muy vinculado al mundo del baloncesto y los medios de comunicación, el lugar en el que estaba trabajando, una televisión local y entro en una revista, en una editorial francesa que se dedicaba al mundo de la postventa del automóvil, manuales de reparación, manuales de taller, cuando se hacía todo por libros, no existía lo digital. Y es ahí donde empiezo a desarrollarme como periodista del motor y paralelamente además, pues empiezo a emprender y a crear algunas empresas, siempre con el mundo del motor en la cabeza, pero no directamente, indirectamente porque la empresa que queríamos crear, y hablo de aventura, no de sociedad, era muy importante, que era hacer un gran programa de televisión tipo Top Gear. Y así es como empieza mi periplo como empresario, igualmente, en el mundo del audiovisual y del cine, digital en este caso. Nada, yo soy como los millones de niños que hay por ahí, que se interesan por el automóvil de una manera espontánea. Desde niño he sido una persona muy lectora, en mi casa afortunadamente entraba mucha prensa, de todo tipo, y en aquella época era normal, y todo eso que entraba en mi casa, pues yo me iba empapando y me iba alimentando de toda esa información. Y eso es lo que me llevó a estudiar periodismo y también a ser un gran aficionado al mundo del automóvil. Bueno, pues es muy curioso porque precisamente esa empresa que creamos del audiovisual, con cámaras de cine digital, requerían de unas inversiones y de unos pagos que nosotros no teníamos capacidad económica. Las compramos para hacer nuestro proyecto de programa de televisión al estilo de la BBC, que hace falta mucho dinero, pero no teníamos para pagarlo. Así que empezamos a alquilar esos equipos y a dar formación también a los directores de fotografía y directores que en ese momento tenían que pasar del celuloide al digital. Y así fue cuando estuve en relación con grandes series de televisión como El Crematorio o películas como Zelda 211, que de alguna manera por ahí debajo llevan mi firmita, o al menos de mi sociedad, de la sociedad que creé que se llamaba Red Lab. Pues nada, llega la crisis, vendemos, tenemos un gran éxito y vendemos esta sociedad. Yo intento crear una sociedad idéntica del mundo del audiovisual, pero ya de tamaño internacional, y es un fiasco, la crisis económica hizo que te dieras cuenta de que no eras ni tan listo ni tan tonto como antes de la crisis, que las circunstancias alrededor son las que son, y ahí es donde he decidido dar el paso, igualmente siempre acompañado de una persona muy talentosa, de un ingeniero, estamos hablando del año 2012, la conducción autónoma era algo muy incipiente, pero ya en desarrollo, y empezamos a trabajar para preparar, para crear un proyecto sobre visión artificial, que es una de las claves de la conducción autónoma, y lo que pasó con este proyecto fue que el talento con el que estaba era tan bueno, que alguien recibió una oferta irrechazable y se marchó, y bueno, pues nos quedamos en vía muerta, y yo también. Sí, me han dado varios premios, yo soy una persona que se ha movido mucho a lo largo del tiempo, soy de Barcelona, me marché a Madrid con intención de cumplir mi sueño profesional, de ahí a Castilla-La Mancha, que es donde estaba mi pareja y también mi familia, aparte es importante de mi familia, y ha sido en el entorno de Castilla-La Mancha donde me he ido desarrollando empresarialmente, donde me han dado premios a mejor empresa, a mejor proyecto con vías a la internacionalización, con el programa de televisión que finalmente produje, e igualmente también una serie de concursos de emprendimiento a los que me presentaba cuando no tenía capital para poder emprender por mí mismo. Lo tengo todo concentrado en, podríamos decir, dos sociedades, que soy yo mismo y la empresa que piloto, que es una empresa que hace múltiples actividades, y que tiene todavía una pata bastante cercana al mundo del audiovisual, pero también pues lleva todas las cosas vinculadas con mi persona, y luego estoy totalmente centrado e imbuido en Carguau.es, que es este comparador de automóviles, de precios de automóviles nuevos, es una empresa que tiene la base en Inglaterra, es una startup inglesa, que lleva ya un periplo muy importante y una financiación muy potente, y tiene una delegación en Alemania y otra en España. De aquí en España yo soy pues una de las personas, uno de los managers de la sociedad, que se dedica principalmente a la creación de contenidos, y específicamente al marketing de contenidos, que es una cosa muy interesante. Yo considero que un día en el que hemos aprendido algo nuevo, digamos espíritu positivo del becario, pero no perderla mucho tiempo, porque ese es el motor que me empuja. Pues esa es una grandísima pregunta. Lo que ahora mismo en este momento que me pillas me gustaría en el corto plazo, es intentar trabajar un poquito menos, porque son ya unos cuantos años en los que el éxito, que está muy bien, y te llega incluso en momentos en los que ya no lo esperabas, te atropella, por decirlo de alguna manera. Y eso es muy bonito, visto desde fuera, pero hace ya bastantes años que estoy trabajando de lunes a domingo para poder llegar a cumplir con las expectativas de todo lo que se maneja a mi alrededor. Y me gustaría echar un poquito el freno. Y me gustaría también que todo este trabajo acumulado sirviera a eso, para poder llevar una vida más sana y más ordenada. Ese sería un principio vital y súper importante. Y luego a nivel profesional, pues me encantaría en el futuro intentar de alguna manera ayudar a la gente joven que quiere emprender. Sabemos muy bien en este entorno en el que nos hablamos que en España hace falta muchísima, sobre todo, formación e información para que todas aquellas personas que se lo están planteando o no lo vean como una opción, que es crear sus propios negocios y desarrollar sus propias ideas. Y creo que hay un campo todavía súper grande. Y a mí me gustaría dedicar parte de mi tiempo, pues no solamente a poner dinero, sino también a intentar mentorizar, sobre todo para intentar explicar, aunque esto es una cosa que forma parte del aprendizaje de cada uno, pero intentar explicar esos atajos o cosas que no se deben hacer en función de la experiencia que has vivido y que sobre todo le pueden ahorrar un montón de tiempo a las personas que están empezando y que no lo saben por falta de experiencia para que tengan éxito antes, si es posible.